Sevillero, 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 Paneque 1, Paneque 2, y ya viene la guitarra, señores, y ahí anda la voz de la empañadura argentina, decorando nuestra fiesta. A todos, muy buenas tardes, me hago piguelo y badajo, desde acá los agasajo, para decirles bien fuerte, de que tengan mucha suerte, y es la gente de trabajo. Ahí se va a salir del palenque, número 1, vamos Robert, vamos con un ponchito flaco y celeste, con unos flequitos blancos, bien acumulado el muchacho joven, ensambulló los piernos, Robert, por así que la gente se va a pasar cada una vuelta, he barullado, toco para adelante, me voy a sentadito, Robert, es hombre de acabas y de bastos, señores, costó para adelante, se le cayó, se le caía, señores, pero ya tenía campana, pobre ni vida. Salió, picó para adelante, guarda, que le tengo a apertar, a medio campo, ya va así, ahora sí se va a la chota, y cuando lo arrancó, lo tiró casi el otro palenque, en distancia, a la suerte, López. No, 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 sí, señores, así se le va a plantar, porque a mí el neto se le sentó, no va a lograr, no le va a tener porche con elegancia, pues ya no me lo va a bajar. Qué lástima, qué bueno, es tiempo, vamos, vamos, con Javier Bandeja, se le plantó el tordillo, mía, qué malo, es gineciada, linda, lo viene picoteando por la paleta y el porchito arriba, vamos a ver, no le diga mucho. Es tiempo de gineciada, le cantan los pasados. Qué lástima, y me lo bajó, de arquita no va a lograr. Pico para adelante, mirá, boquetito, la salida, levantando las hachas, el paixano con el perpito, el porchito arriba, el porchito arriba, por así, los empadrinadores para quedarse con el cliente. Vamos, Juan Rodríguez, señor Moro, Juan Cinto Rodríguez, señores, señor, ellos como que no pueden, con las riendas, a salir picoteando por todos lados, pecho con el perpito, la paleta. Con como no tuvo suerte, el paixano. Alguien que presenta Cardoso, negocios rurales, atención, y salió, salió Cardoso, se le va a voltear, se le va a volcar, y se le volcó, el perpito, el perpito, se ejecutó con las manos, el chiquito. Ay, qué amiguitos. No pasó nada, no sé, obviamente no va a pasar nada. El guinete lo sujetó con las manos, que no se quino, las ganas, el palo del sitio, el mobo, señores, y a quemarte y colgada linda, si le va a voltear a nadie, también lo trabajan a la gacha, y a tiempo, a tiempo, que ya tiene orden de campana, de Mauro, veo negocios rurales, atención, hermano vecineros, seguramente, venga, yo lo abierro, señores, el gancho, para la ciudad, y un pinche del paleta, ay, 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 no pasó nada. nervioso, con ganas también, fastidiosa la propina, fastidioso el indiano, salió, de copa delante, el malacar, acero de boca, abierta, buscándole empanizada, a poncho, se le canse, el enaño por aquí, que tiene los puestos, que va a caer, en los brazos de burlo, de los empadrinadores, de Marcelo, Marcelo, la cuna, salió, 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 europeo, y va como que no se... salió, 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 la gente, la gente, por atrás, a unos saltitos, confusones, no más, se viene peleando por acá, con la planta brina, y se viene peleando, a los muchachos, apaginadores, atención y expectativa, así se le va a jugar, todo por el torre, y tal, se viene buscando, como no creía mucho, unos saltitos, medio cortito, por así, picotándole, vamos a ver si tiene que jugar arriba, pero no, que es mucho juego, que lástima, y es tiempo, tiempo de creciada, sonó la campana, de vago feo, negocio, Rugal, y seguramente, ahí está, ahí está, seguramente, el guiso para la tarde, vamos a ver qué pasa con la marita, salió, y se le plantó, porque ya señores, o sea, que no tiene mucho, se le va pagando el cantil, y es que le arrancó, por todo, pero no pudo, y bueno, y quedó por el camino, y aquí, su nombre, al pago de bichadero, vamos, Luli, de frente, señor, el hermano brasileño, vamos a caer el alma, la rodaja, por así, así, nos salta, los señores, se le plantó, porque no hay en tu vida, y vamos a ver, lleva el tema, el puño, y apuñado, por todos lados, pero otro, más, se le apagó, el chandiche, que no hace más, y bueno, tiempo, número uno, una campana, vidante, señores, se acabó, y se va, ahora el tiempo de pasar, aquí tenemos a expectantes, un pampa, un pampa, señores, salió del panegra, se acabó el pinto de día, que se va a caer, los delgay, con la vida, de trabajar el nombre, muy expediente, lo viene esperando, el chandiche, se estuvo pintando, caérsele, y él lo venía cuidando, al campo de ginecada, al campo de ginecada, al campo de ginecada, al campo de ginecada, la unidad que ganó, lo tuvo de todo, lo sentó, ¿dónde lo prendí? Lo prendí, vamos, salió, 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 otro rono, qué látima, donde va a salir, qué látima, ché, con Diego Cáceres, entonces, señores, atención, sonó la campana de fuego, feo negocio, rugal, y atención, expectativa, señores, ya dio la borde, acá, 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 de campo, salió, yo quedo en la vuelta, quedo en la vuelta, atención, señores, quedo en la vuelta, quedo en la vuelta, bien caballazo, barro, bien sentado el paisano, se da, cubeteo, ay, qué bueno, total, ya que mi mal, bárbaro, escandaloso, con el cheverri, vamos, con el cheverri, señores, sonó la campana, leemos algo feo, negocio rural, y atención, expectativa, así, salió, 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 señores, vamos, cheverri, no me la ofloquen, señores, de diamante al ibicuí, de villaguay, le diré, desde las barras de iglesia, a las costas de la lluvia, gracias, pasadores, nos vamos a popular, entonces, expectativa, vamos a ver, qué pasa, entonces, para ahí, qué número, qué, así están, así están las miradas, así, los chancholos, qué, así, señores, nos viene fantaseando en el poncho, y está bajando en las hachas, me lo ganó, me lo ganó, la patita para que lo hagan sentir, los piernos, señores, y se va, ahí está el potro de los hermanos, ¡alvee! y se le cayó, y se le va a salir, se le va a salir, se le va a salir, ya no, ya no, ya no, ya no, se le cayó la ideada por así, señores, para quedarse con el reservado, cuando quedaban con la fiesta, y saben que el tropillero, nunca va a quedar atrás, tener tropilla no es plata, es solo gusto, no más, ahí se va, Jerónimo, se va, Jerónimo, pere, vamos, perecitos, que se alce la bandera, en una vuelta de honor, pero después de la escrina, ha de venir en verdad, un encuentro de amistad, sin quejas y sin reproches, porque se apronta esta noche, el baile en la sociedad, ahí salió de torpeguella, señores, atención y expectativa, los rodean en el concho, los buscan con la chimangueña, la punta de la paleta, una colgada, arriba, tibia, bueno, suena la campana, y es tiempo, nos vamos con Fabio Ramos, señores, señorita, yo el Fabio Ramos, me voy a apuntar, no como ropa sucia, mira vos, ahora sí, tengo una sentada por allí, no es, vamos, 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 sale, 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 señores, este va en el túnel, que nos pudo en la primera en buscar, ahora sí, lo mató los fielos, que ni nada, no hay nada, nada, lo lleva preso, va a pechar, contra los plateados por allí, pero pica por delante, fantasea en el concho, bien, pica, buen, empezando así, y por allí va a caer en los brazos de uno, de los San Padre, y de los Pasa, así lo está sentenciando, así lo agachó, los fielos, vamos a ver, perdió el soplego, porque no le regaña, así lo agaje en las hachas, y después el pientito con el poncho, es linda la quinequeada, pero no hay que ver en el concho, todos los quineques en este partido. Presentí que tu amor rondaba sobre la tierra, esperé tu señal, paciente como un profeta, de repente ocurrió, cruzaste como un cometa, y en mi cielo quedó grabada a fuego tu huella, y partí tras el resplandor que tu risa dejó, por la huella de esta pasión busco el sol, voy a vos, sigo el rastro que me dejó, la señal de tu amor, con las alas de una ilusión a tu cielo. Esperando tu amor, anduve de puerta en puerta, y tan solo encontré, un mundo de almas desiertas, y de pronto te vi, gratis. Para adelante la grupa, suben las señores, por allí le van a alargar el moro, salió Luciana Mirabó, salió para picar, para adelante, pico, para adelante nos van, para la de las lejas, para la de las lejas, y se la roban los apadrinadores, de robo fuerte, 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 para Luciana Fernández. Vamos arriba entonces, fuerte las manos, ahí está la mujer oriental, la mujer uruguaya, señoras y señores, dando la vuelta, dando la vuelta al público, llevando la bandera, de su institución, de acá, de la sociedad criolla, de bichadero, viene Ríban, galopando, en una hermosa picasa, bien sentadita, sobre un recadito, cantando como decimos los pesados, bocina, aplausos y gritos señores, y felicitaciones, en el nombre de nuestro equipo, para Luciana Fernández. Muy bien Luciana. Bueno, ahí está, llegaron entonces, los primeros cuatro, para la categoría que yo voy a tener, por ahí la lista, porque yo, me quedé con la lista vieja, es otra, no, fue la misma, no, y solo hay otros nombres, ahí está. el Augusto López, señores, lo van sartando, fiel, viene abriendo la patita, para un buen enganche, se va a ir, se va a ir, se va a ir, la salió, 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 se alargaron, el árabe, viejo, que salió, amancándose, a palo, y a la voz, se nos lo mueve, para nada, como pegados, a un consejero, de sobra paño, a un consejero, a un consejero, apadrinadores, para quedarse con el jinete, bueno, cayó la pala, reboñando, 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 como aquel, que también la pata, salió de boca, que no va a ir, no va a ir, pegando el cruzado, bien, el regadito, no lo pague, para nada, bien sentadito, mente, señores, vamos, que se alargaron, los muchachos, apadrinadores, vamos, que va a caer, y no se cae, en los brazos de uno, y le van a saltar, el atador, y le van a llevar la venda, ahí salió, señores, el atador, señores, allí los saltos, medio confuso, por allí, a palo limpio, vacundo fiel, como que no quiere mucho, se sobreviviente, de tiempo, a la kinestada, y el coi, señores, atención, agarra encima, salió, un bago al barro, mira, que cabal, y se cayeron los dos, se cayeron los dos, en una media ventana, señores, señores, salió, el chino, y para tierra, se puede hablar, conmiga, que barro, y me lo bajó, cerquita, y me lo bajó, a Rosillo, que se enojó, se enojó, y le van a parar, levantar, levantar, viene bien sentadito, se va a enganchar una horquilla, y salvo la campana, muy linda, la batalla, le va a llevar el fiel de las manos, y este no fue, que le va a bajar el agua, lo lleva prendido, los fierros por allá, se le cayó, el pico de la rosa, que le va a buscar, que le va a buscar, cuando seguramente, por allí, cae el desalto, salió, Lucas Garrido, le ganó, le ganó, y cómodamente, nos sacan dos amalditas, vale a Lucas Garrido, salta, al salta, que acaban, y me lo bajó, no más, sigue llegando, pero seguramente, puede estar en el hogar, en el espeque, directo, le da la vuelta, me quedó en la vuelta, y se me apaga, que le va a bajar, bueno, y con el suelta, se me apaga, así lo largaron, que le da la vuelta, quédalo en la vuelta, que es el animal, vámonos de ustedes, vamos Camargo, vamos Camargo, vamos Camargo, vamos Camargo, vamos Camargo, porque allí le va a hacer, mi va a pagar, y a la bolsa, vamos si pico para el otro, y le ganó Camargo, nomás, y así le ganó, bueno Mateo Carrillo, ahora si, no hay mejor la despesa, yo me atr, yo me atr, pero igual levantando, 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 echa la mano a la roca, se acomoda Mateo, ¡Venga pa' acá! ¡Atención y salió la palo limpio! ¡Me lo abandonó! ¡Me lo abandonó! ¡Saltiste quedó hasta uno! ¡Ah bueno! ¡Ay! ¡Ya lo quiso mucho! ¡Van los limpios! Lo que pasa es que dejan toda la fuerza, los palenques, ¡Venga! 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 ¡Venga la pata, muchachos! ¡Venga la pata que va a entrar! ¡Ah, ya está! ¡Ay! ¡Ah, sí, toddy! ...como compartir los medios, a no bebo y los canadas, a palos limpios, bien sentaditos, allí se cuelga arriba, ¡qué linda la quireteada, es linda la topada! ¡Saludos al público! ¡Eh! ¡Bueno! ¡Bueno la campana y es tiempo! Pido lo bendiga a Dios, al hombre que aquí cumplía, desde su palenque dos, y entonces el griterío de la gente que revienta, porque quedaba en la monta completamente contenta, y entonces mi compañero vamos a cumplir después con la monta que se viene desde ese palenque tres. ¡Salió, salió, salió, salió! ¡Salió, pico pa' delante por encima! ¡Entre, cargito, correa, señores! ¡Se le quedó la vuelta! ¡Achina, más pico pa' delante, ¡Manotá! ¡Se engancha con las patas! ¡Adiós! ¡Achina, más pico pa' delante! ¡Achina, más pico pa' delante! ¡Achina, más pico pa' delante! ¡Dime, dime, 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 dime! ¡Dime, dime, dime conmigo! ¡Qué dice! ¡Su coraje resalta! ¡Dejó la vara bien alta para los que vienen de atrás! ¡Salió, señor Ariel Feo! ¡Señores, ahora sí! ¡Vámonos, el paisano sombrero! ¡Achuva, paro y a la bolsa! ¡Pegando! ¡Cuánto! ¡Ay, cuánto sí! ¡Cuánto sale corriente, trabordeando y revenga! ¡El paisano Ariel Feo! ¡Cuenta, señor! ¡A la novia y a la madre! ¡A la madre y a la novia! ¡Allí va Jacinto Correa! Señores, la primera vuelta de la tarde de hoy en la categoría de China. Esto con suerte a este paisano simpático, gato, que siempre anda de alguna manera y forma colaborando y dando todo por las fiestas criollas. Se llama Jacinto Correa. Una sonrisa a los lados, la bandera viene arriba y el aplauso del público perecido en la tarde de hoy para este joven paisano. Que desde nuestra cabina de transmisión le brindamos nuestras felicitaciones paisanos. Jacinto Correa, por allí señores, el franco Correa echando el reloj que ya puñalos, los vecinos también los bajaron, los bajaron, los vuelven a reenganchar, el chico es el frito, ya acomodan cuando haces. El tropillero, te rebuscaste. Y para todos los pacientes del público en general, ahí está. Allí va el franco Correa, señores, dando la segunda vuelta de honor en la picacita del tropillero por ahí, recogiendo el aplauso. Aplausos, aguriza, aplausos a esta agurizada joven que se ha venido a jugar en este año. Aquí en los palos del hinchadero y que hace tanto tiempo andan buscando seguramente justamente este tipo de satisfacción, llevarse el aplauso de todos ustedes. Felicitaciones, franco Correa, y aquí está entonces, no dispare el agua que le hace falta por un baño de disparo. Bárbaro, que lindo, che, que cosa más linda, las vueltas no me las bloque, cachiché. Ahí nomás le va a parar, le va a parar, le va a parar, le va a parar. Y mira cómo va la vuelta volando para allí. Qué lindo. Ahí están todos los cantillos. Ahí están todos los cantillos. Cachiche, ¿cómo es el nombre? Bueno, casi 100, cachiché, cachiché. Al aplauso para ellos. Chesky, chesky, chesky. Chesky, chesky. Chesky, chesky. Chesky, cachiché. Por ahí anda, mira, tenemos un lío con el nombre de tu paisa. Pero es que está dando la vuelta de honor por acá. Porque nos tendrás un nombre más fácil para nosotros, chesky. Para mañana. Es así, lo quítate más. Para mañana le hacemos a González. De todas maneras, felicitaciones. Muy lindo el trabajo también de este muchacho. Y merecida la vuelta de honor. Adiós. ¡Encantón, los viejos, los viejos! ¡Se colgo arriba! ¡Se aguanta el hombre! ¡Vamos arriba! ¡Palo limpio nomás! ¡El lindo de Cajimeteada! ¡Que se cae loco y se muelo! ¡Cáy, los brazos, los palinadores! ¡Qué lástima! ¡Se nos cortó! ¡Así nos la crearon, señores! ¡Así se le empezó! ¡No me hace cuenta viva! ¡No me llevó el cunzi y me lo bajó! ¡Me lo bajó Valentín Echavarrí! ¡Valentín cerró la rueda! ¡De las clinas compañeras! ¡Y en nuestra copla! ¡Gampera se cuenta lo que suceda! ¡Y entonces sin duda queda! ¡Feliz la gente paisana! ¡Vamos a volver mañana con un placer infinito! ¡Los abraza Manuelito y los abraza Liliana!